Muchas veces los padres creen, seguro está durmiendo, no va a escuchar que estamos discutiendo, no va a entender luego lo que está pasando, y en realidad los niños, dicen, absorben todo, ¿verdad? Es así mismo, incluso mucho antes de poder nosotros percatarnos que ellos están presentes, ya se dieron cuenta de nuestras altitudes, por sobre todo se dan cuenta por el rostro, hay algún problema, cómo nos estamos respondiendo uno al otro. Ellos son muy perceptivos y están 100% alertas de lo que hacen papá y mamá o cuidadores principales. Ahora licenciada, ¿cómo absorben los niños esta situación y cómo se ven perjudicados? Porque observan, escuchan que sus padres están discutiendo, que incluso a veces llegan hasta los golpes, a la agresión, y obviamente ellos sienten esto, pero ¿en qué les repercute a la larga? O a la corta también, ¿no? En primer punto, pierden algo de lo que es la infancia, se preocupan por problemas de adultos, están pendientes que no se lastimen, que tengan que entrar a ayudar, incluso muchos se sienten responsables del cuidado de sus padres, a veces de mamá o de papá, esconden cosas para que no esté al alcance de ellos, se van dando cuenta de que hay peligro y eso roba la tranquilidad de un niño que tiene que estar preocupado en, no quiero dormir porque quiero seguir jugando, o le extraño a mi amigo porque quiero seguir jugando, ya pierden la posibilidad de poder disfrutar de otra manera de la vida. En primer punto, se hacen responsables muy rápido de su propia vida y de la vida de sus padres. En segundo punto, le estamos modelando o mostrando comportamientos y ellos van a recurrir a ese mismo comportamiento o conducta cuando tengan que resolver un problema, es decir, van a gritar, van a ofender, van a romper cosas, van a lastimar físicamente, pegar, tirar del pelo, pinchar, morder, en general todos nosotros recurrimos a estrategias que nos salen automáticamente de acuerdo a lo que fuimos aprendiendo y cómo nos educaron en casa. Por eso es importante entender que la familia es primordial en el desarrollo de comportamientos en los niños y niñas. Los hijos, cuando les miramos, les observamos, nos están copiando, se mueven igual que nosotros, pronuncian las mismas palabras, en sus juegos copian roles que nosotros estamos desempeñando en el día a día, puede incluso llegar a ser que ellos de esta preocupación no duerman, por ejemplo. Van a tener, por tanto, un problema en el colegio porque van a tener dificultades en la atención, tal vez van a estar cansados y con sueños, de mal humor. Y también en los problemas de relacionamiento propio que trae tener estos problemas en casa y estar preocupado por eso. Y si hay un problema en la escuela, resolverlo de la misma manera. Puede no copiar toda la lección, no asimilar luego la lección. Incluso en casos extremos puede representar un retraso importante en el desarrollo normal, tanto físico como cognitivo del niño. Es decir, puede tener algún problema para aprender, igual que los demás niños, y puede tener también alguna dificultad en el crecimiento natural de su cuerpo. De alguna manera esto puede ir afectando porque la falta de sueño, incluso la inapetencia por la preocupación y la ansiedad que produce estas conductas en la familia puede ir produciendo esos cambios. Y si le sumamos que también ellos sufren violencia, incluso puede ser mucho más grave y en algunos casos llevar incluso a que ellos sufran daños irreversibles. Licenciada, ¿cuál es, digamos, la diferencia en estos dos casos? Hay niños que crecen en un seno familiar violento y ellos se van convirtiendo en eso, ¿verdad? Lo que veían, lo que absorbieron y terminan siendo violentos también. Y el otro caso de niños que, bueno, se motivan de eso para no ser igual. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el factor determinante para que salgan de una u otra manera? Y una de las cuestiones súper importantes es, por ejemplo, tener un adulto significativo diferente a la familia. Es decir, ellos no necesariamente pueden estar copiando a las personas que son violentas, sino a esa persona a quien pueden recurrir y que está ahí alerta también al cuidado de ellos y no necesariamente están en la casa. Puede ser una profe, puede ser la madrina, puede ser una hermana mayor. Incluso, a pesar de que a veces nos resistimos a ciertas conductas, sale automático. Es como si desde muy pequeñito estoy viendo una conducta violenta y no hay nadie que haga algo diferente, posiblemente vea como algo normal ese tipo de conducta. Y si es que interviene alguien en mi ayuda y hay algún modelo diferente en el cual yo puedo ver otro tipo de relacionamiento, eso ayuda a que el niño pueda copiar a esa persona, que posiblemente es una persona resiliente en ese contexto y el niño también desarrolla en un proceso de interacción ese no ser de la misma forma. Porque, o sea, es una realidad. No siempre un ambiente muy violento va a repercutir en que salga exactamente una persona violenta posteriormente o un niño, pero tiene que necesariamente haber un modelo diferente, una interacción con otro que es diferente a lo que yo estoy viendo a diario. Por eso es que es tan importante que cualquier adulto pueda ser un referente significativo, no violento en la vida del niño. Es decir, alguien que sepa criar de una manera amorosa, afectuosa, en algunos casos vamos a encontrar como crianza positiva, que es que el niño crezca o la niña con límites claros, con cuidados apropiados y que estos límites tengan unas consecuencias que no sean la violencia, pero que ellos sepan que cualquier conducta tiene una consecuencia que puede ser no deseada o deseada y entonces eso le motiva a tener un comportamiento adecuado. Muchos de estas parejas que discuten constantemente, inclusive llegan a la violencia, sostienen que siguen juntos, a pesar de llevarse a las patadas, por el bien de los niños. Pero poniendo sobre la balanza el daño emocional que puede implicar para un niño el divorcio de sus padres versus ver a sus padres pelear constantemente, ¿qué les afecta más o menos a los pequeños? Les afecta más vivir en violencia, porque minimizamos, ofendernos, gritarnos y reclamarnos cosas de una manera en que da miedo ya es violencia. Si bien no hay violencia física propiamente, sí hay violencia psicológica, es decir, queremos que el otro escuche y punto, que incluso solemos decir palabras ofensivas y ya son violencias. A veces me dicen los niños, pero no le pega a mi mamá, pero le rompe sus cosas, le saca el celular. Entonces estamos hablando de violencia de otro tipo, violencia psicológica, violencia patrimonial, no respeta la cosa del otro. Entonces, muchas veces queremos minimizar esos aspectos y siempre es mejor el buen relacionamiento. Padres divorciados o separados que tienen un relacionamiento adecuado para con los hijos es mucho mejor que padres que siguen juntos en un relacionamiento muy conflictivo y con mucha violencia de por medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!